Fátima Flores disfruta de un excelente presente profesional, llevando adelante su espectáculo en Las Vegas. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una noticia que podría afectar a la actriz de manera directa, su expareja fue internada. Norberto se sintió mal en las últimas horas y fue internado de urgencia. Lo que le diagnosticaron fue una infección urinaria, precisó Nancy Dure en socios del espectáculo. Acto seguido, la periodista hundó en la situación. No sería tan grave ya que se la detectaron rápido y le encontraron la bacteria, pero como él tiene otros temas de salud, prefirieron dejarlo internado, subrayó. Además, Dure manifestó. Norberto ya tiene una edad y como posee algunos antecedentes cardíacos y de otro tipo prefirieron tener cuidado. Sobre el vínculo con Fátima Flores, la periodista explicó, lo que si me contaron es que está tratando de recomponer el vínculo con él. La picante definición del ex de Fátima Flores sobre el romance con Mille y la opinión de Norberto Marcos, ex de Fátima Flores, ha sido muy consultada en el último tiempo. Es que el productor teatral no solo fue representante durante muchos años de la imitadora, sino que casualmente, también fue manager de Yuguito González. Ahora, Norberto habló con a la tarde y se refirió al vínculo de su ex con el presidente Javier Mille. Esa es una historia más profunda que, creo, no la podemos tratar en este momento, comenzó expresando. Sin embargo, luego decidió explayarse al respecto y fue contundente. Hubo muchas circunstancias que llevaron a esa pareja, porque también influyó el hecho de que estaba recién separada de mí, de una relación de muchos años, analizó. Luego, fue picante con Fátima Flores al señalar, yo creo que hay un poco de todo. No es que le esté diciendo despechada, pero pienso que todos, cuando nos separamos, algo de lo que viviste durante tantos años, queda, subrayó. Finalmente, Marcos se refirió al supuesto pedido del presidente para que Fátima Flores deje de imitarlo en su show. Sobre el tema, el productor deslizó, y yo no creo que el presidente le haya pedido que lo deje de imitar, que se exponga a hacer semejante pedido porque nunca le molestó, al contrario, siempre admiro el trabajo de Fátima. Yo descreo de esa información. No sé por qué ella dejó de hacerlo, sentenció. No sé por qué ella está BRано en su referencia. Seguiremos!